muy buenas a todos que tal como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo a un nuevo vídeo de productos terminados como nos gustan estos vídeos de saber cuando un cosmético se termina si funciona no funciona si gusta no gusta son los mejores vídeos por lo menos en cosmética en maquillaje yo creo que no hace falta gastar una paleta o tal para saber si un producto te gusta o no pero realmente en cuidado facial capilar ahí sí que muchas veces sobre todo en termocosmética tienes que tirarte un tiempo y muchas veces lo tienes que gastar claro que sí así que os traigo yo y pues mirad aquí tengo la cesta de la compra no sé por qué me parece que no puedo grabar a ciertas horas porque se me ve la cara quemada me refiero a mucha luz y voy a ir relativamente rápido quitándome cosas de en medio mirar he gastado por aquí el gel de ducha de argán de 100 que me encanta me encanta el olor hace su función súper bien es muy económico no sé lo que vale es que huele súper bien yo soy fanática de todos los productos corporales que tiene argán me queda un poquillo ahí todavía no pero me gusta muchísimo o sea que sí vaya golpetazo le da repetiría con él sí y cuando vaya líder también también me aparece por aquí otro gel corporal pero este es de mercadona que es que todo esto va a ser de mercadona y de lo mismo no 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 hay variedad el de leche y miel que es el que más me gusta el otro natural que me gusta que es verde que viene el 98% de los ingredientes es de origen vegetal o natural este también trabaja muy bien lo único que pasa es que te cansas yo este no lo utilizo para el cuerpo lo he estado utilizando para las manos igualmente para el cuerpo me recuerda lactobit no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no dímelo en comentarios si piensas igual o si hay otro parecido me lo decís porque me gusta mucho ese tipo de olor que más os hago yo pues voy a sacar esto que no sé por qué lo tenía ahí pero bueno que ya está me aparece un reparador térmico lo que viene a ser un after sun de la marca drasambi aloe vera gel esto no es 100% aloe vera es que bueno es que ningún producto incluso los derbolarios es rara vez te encuentras con una marca así como esta que realmente sea solo 100% aloe vera pero es un after sun es un reparador de la piel el otro día en mi instagram que por cierto si no me sigue sígueme puse un post con este reparador que me gusta un montón y recalcaba la importancia de tener en verano un after sun o sea no es lo mismo una hidratante que un reparador del daño solar es completamente diferente y las fórmulas incluso son diferentes este contiene al aceite de árbol del té y vitamina e me gustó un montón me dijeron que hay un tamaño más grande de 400 mililitros y las personas que lo habéis comprado que lo habéis probado me lo habéis dicho ojo si tienes la planta de aloe vera y la puedes utilizar como eso no hay nada o sea eso de lo más claro que el agua pero es interesante que compréis o que tengáis en casa de cara al verano un after sun que no es lo mismo de verdad no es lo mismo no hace la misma función a lo mejor para vosotros si el tema de la hidratación que no se reseque la piel pero cuando tú vienes de la exposición solar tu piel se ha dañado aunque esté debajo de una sombrilla aunque no te hayas quemado da igual tú no lo sabes porque no lo ves pero la piel se daña y es súper importante utilizar este tipo de productos el más votado fue claramente el de ecrán y ese os puede funcionar perfectamente es más mi madre ese precisamente esa marca es en concreto el creo que es blanco con el tapón azul puede ser no estoy segura pero de toda la vida se ha utilizado en casa de mis padres para todos para todos para toda la familia muy bien pues voy a continuar que saco por aquí pues rutina de día favoritos y terminados ya lo he dicho me encanta este protector solar estruéfica mineral 100 que tiene árbol del té 50 sumatorios 50 sumatorios pues madre mía no no factor de protección 54 sumatorios 50 sumatorios mi ganas mi ganas es de una empresa coreana que se llama son by me me gusta muchísimo son filtros minerales yo soy de filtro mineral vale están los filtros minerales y los filtros que son químicos los filtros minerales hacen como de pantalla y los filtros químicos lo que hacen es absorber los rayos ultravioleta para que no lleguen a tu piel yo prefiero que haga de espejo pero reconozco que hay muchas personas que les echan mucho para atrás porque tienen la típica pantalla blanca pero este no bien voy a continuar porque si no yo aquí tengo madre mía lo que tengo yo aquí mirar he gastado el agua micelar calmante para pieles secas y sensibles de la marca revox funciona bien sé que muchos me vais a decir áfrica pero si tú no eres de agua micelar es que me lo envió la empresa entonces pues habrá que gastarlo como funciona bien funciona muy bien hace su función es tu preferida no mi preferida es la de alma secret y la de sobio para mí esas son las mejores sobio es una marca que es natural tengo un vídeo bueno hace ya mucho creo que iba yo de pelirrojo o sea que imaginaos si se ha llovido bueno por aquí por murcia no llueve nunca porque sí que ha llovido bastante me aparece por aquí la casa compresa no tejidas de 100 unidades de deli plus esto es lo que yo utilizo para los esmaltes para hacer demostraciones o si por ejemplo utilizo pestaña postiza para quitarme el pegamento pues lo que hago es que utilizo algún tipo de bifásico me gusta más los bifásicos sinceramente en el ojo y retiro y va muy bien va muy bien yo es un básico esto se lo debo a nuria caparros maravilloso y si puedes vamos aparte que son bastante grandes yo siempre tengo en casa muy bien vamos a continuar así que yo se me va la pinza no veis es que todo lo que tiene os voy a enseñar dos productos que se van a la basura mirar por aquí la base de maquillaje con sí and define que me gusta me gusta pero yo lo quería para el contorno de ojos y me parchea así que hasta luego maricarmen no me da ninguna pesambre tener que dejarte ya sabéis en mi canal secundario que hice limpieza me he quedado con las bases de maquillaje justas no tengo como 5 o 6 no tengo más si son de alta cama la gran mayoría menos 2 cuando vigo curioso digo mira qué bien no me va a dar ninguna presambre resambre ninguna presambre cierta la basura y luego por aquí tengo esto que es un iluminador de la marca hin que me costó súper barato en maquillaje y por qué lo tiro porque siento que no hace nada pero yo para qué quiero el envase y no lo voy a regalar a nadie es verdad es que no hace nada es demasiado blanco es como un corrector iluminador o algo así pero no te ilumina o sea no tiene destellitos ni no es encima es que tiene como un ligero sustono rosado me costó no sé son 70 céntimos pero que ya no lo quiero así que se va a la basura fuera otra cosa que voy a tirar a la basura son los polvos de freedom les he dado mucha batalla esto era súper barato y por qué los tiras porque tengo un montón es verdad y encima es que siempre utilizo lo mismo que eso hizo penca lo digo en serio utilizo siempre los mismos y estoy cansada ya tengo muchísimo mirar ahora lo que llevo si es que no llevo apenas nada bueno los ojos las cejas la verdad que llevo su trabajo llevo su trabajazo pero el resto no lo que pasa es que no sé por qué se ve la imagen quemada por la luz de la ventana y eso que le he puesto ahí un paño un paño un paño le he puesto ahí algo para poder grabar de mañana porque tengo que grabar de mañana y se me ve la imagen quemada pero bueno voy un poco más maquillada de lo normal pero que se va a la basura porque ya le ha dado su función esto lo compré yo en la página oficial de meca revolución pero no aquí en españa la de revolution beauty y me costó súper barato no si me costó un euro una cosa así y el iluminador este dúo también voy a tirar que es el lion glow de ayer meca porque lo tiro porque tengo muchísima verde no sé si se ve o no ahí se ve que lo intentado gastar tengo muchísimos súper buenos y los iluminadores es que los iluminadores invierte en uno bueno aunque sea caro porque te va a durar la vida entera es verdad es esa mi opinión no os voy a engañar bien vamos a continuar os enseño por aquí la pasta dental anti caries con flúor de deli plus que sí que me gusta y las pastas dentales es que nunca me acuerdo de comprar marcas buenas cuando voy a hacer algún pedido de verdad que no tengo muchos pedidos pero bueno bien otra cosa la utilicé una vez la de yuno la de microfibra la que tiene el pelito es que me da grima en serio me da mucha rabia porque sé que son esponjas que no desperdician mucha cantidad de producto porque la esponja no lo absorbe pero es que me da cosita que no puedo no puedo entonces se va afuera no la quiero más en mi vida que más me aparecen aquí muchas cosas de maquillaje como por ejemplo la caja de antes otra cosa que he gastado es el contorno de ojos de liderar como funciona bien no lo hace mal tampoco es de los mejores es que a mí tiene una textura como asiliconada y a mí lo que me gusta son las texturas que son en crema los contornos de ojos que están basados en vegetales así que son de eso es lo que a mí me gusta a mí la textura es asiliconada aunque reconozco que hay ciertos activos que se mantienen súper bien en fórmulas con silicona pero no me terminan de convencer es verdad no no siento yo que repare la piel pero bueno mirar he gastado ya la base de maquillaje tipo cushion del mercadona que lástima porque me parecía súper buena pero bueno ya se va la basura no me da ninguna lástima que se gaste he gastado también pasta dental hay pasta dental como estás hoy si es que la luz si es que me estoy viendo y me estoy poniendo descompuesta porque yo sé luego lo que me va a tocar para editar el vídeo y que salga bien no sé cómo se va a ver y te tiras aquí una orica sentada cascando para que luego la imagen se te vea así da rabia y da rabia eso un gaje del oficio bien y lo dental del mercadona siempre tengo por aquí os voy a enseñar esto que es una mini talla que me venía en un pack de viaje de martiden es una emulsión para todo tipo de piel que es para las piernas yo mirar yo ese concepto de para las piernas y tal no tengo yo mucha confianza pero he de reconocer que me ha gustado es verdad me gusta me gusta o sea sí que hay que estaría por comprarlo y es para piernas cansadas me ha ido muy bien y más que yo me tiro desgraciadamente mucho tiempo sentada por el tipo de trabajo que tengo y me ha gustado bastante si mirar por aquí me aparece otro contorno contorno un corrector de la marca jean que me gustan me gustan de estos me parecen muy buenos ya sabéis que yo cogí en el outlet de maquillar ya vi un euro creo que costaba un euro no costaba más compré uno de cada compré este y este y no sé por qué este me gustó en su momento pero bueno cuando fui lo recibí dije que qué de esto compro yo más y ya me quedan muy poquitos pero compré siete de cada color todos todos los que me permitían maquillarle a comprar si es que soy más burro que un arabo total bueno los correctores sí que es es algo de maquillaje que sí que suelo utilizar y voy a continuar por aquí me aparece una colonia que la ha gastado ya mi hija la dream pink de flor de mayo que huele muy bien la ha gastado ella huele bien huele así como muy es un olor un poquito intenso no sé si la palabra sería intenso bueno no me hagáis ni caso si seguro igual está todavía en mercadonas que sí pero si volvería a repetir con ellas no prefiero otras colonias de flor de mayo os voy a enseñar porque he gastado muchas mini tallas a mirar esta el cofre de los tesoros vamos esta de aquí de flor de mayo también esta sí que huele súper bien y la otra que tenían del bolsito que era de color marroncito me encantaba vamos a ver cómo la saquen otra vez me compro 10 no estoy exagerando yo soy muy burra y cuando algo me gusta me gusta y ahora por aquí os voy a enseñar tres productos que me venían en la cajita de adviento que no se ve que espera de nux está aquí la crema de manos me encanta me gustan muchísimo todos los productos de la línea red de miel y he de reconocer que esta crema me gusta muchísimo la he llevado en el bolso y me ha encantado tengo por aquí una leche corporal que es de la línea prodigiosa para todo tipo de pieles esto tenía muy poquito medio como para un par de usos pero no me termina de convencer sinceramente o sea es como otra como un body milk normal y corriente y bueno pues aquí termina el vídeo yo creo que ya por hoy está bien parecía que hoy me han dado cuerda es que me estoy viendo la cara y quemada de luz y me pongo descompuesta que mirad que estos han sido ya todos los productos que he gastado el mes de agosto espero todo corazón que os haya gustado el vídeo si es así no olvides darle al like os mando un beso muy grande muy grande y si dios quiere y no pasa nada nos vemos en el vídeo de el miércoles un besito muy grande y espero todo corazón que tengáis un feliz día chao